Hola queridos inversionistas, me extrañaban yo la verdad a ustedes muchísimo, vamos a hablar de lo que está pasando con Luna, UST, y aprovecho para darle publicidad a Cardano y a Coti, que ojo, no me pagan, son porque yo conozco el proyecto y sé su filosofía, me gusta, realmente conozco perfectamente a dónde va, qué es lo que harán, y veo que hay futuro en el mundo, no en mí, en el mundo. Veamos el precio de Luna, 0.02 céntimos de dólar al día de hoy, esto puede seguir cayendo, probablemente muera Luna, es muy probable que muera, recuerdan hace muchísimo que yo les mencioné que sí, hay muchas criptomonedas que crecen mucho, que hay criptomonedas que hacen boom, explotan, pero a la hora, a la hora, en la recesión económica, en las crisis económicas, desaparece. Luna va a desaparecer, váyanse despidiendo de ella, en caso de que no desaparezca y resurja algún día, a lo de años, qué bueno, pero también no se lo merece, por lo que hizo, por lo que está pasando. Es que fue una estupidez. BlackRock, hay una, por ahí, hay una conspiración, conspiración muy acertada ciertamente, porque BlackRock y Cita de él rechazan teorías conspirativas que niegan estar detrás del colapso de UCT. ¿Qué es UCT? Es la Stablecoin, era la Stablecoin porque va a desaparecer de Luna, que actualmente de un dólar está a 0.36, a 0.36. Miles de personas que tenían sus ahorros en UCT, e inclusive empresas millonarias, están al borde de la quiebra. Es el mayor ataque en la historia del mundo de las criptomonedas. Lo estamos viviendo, queridos impresionistas, lo estamos viviendo. El mayor ataque al mundo de las criptomonedas. Paso con Luna. No se preocupen, no crean que las criptomonedas irán a 0, Bitcoin irán a 0, Cardinals, no, no, no. Pero se está perdiendo la confianza, ¿de acuerdo? No solamente es una recesión económica, es una recesión psicológica sobre las criptomonedas. Basta, basta de esas estupideces. Ya basta de estupideces de memecoins, de esas tonterías, de que to the moon, to the moon. Eso no funciona así. Nunca ha funcionado así. Váyanse por proyectos seguros. Porque luego pasan estas cosas. Y en fin. ¿Qué hizo BlackRock? ¿De acuerdo? Se lo voy a explicar así rapidito. De hecho, aquí está, una pequeña explicación. Reportó Coindesk. Esos rumores aseguraban que el gestor de activos y Citadel habían tomado un préstamo por una suma de 100.000 bitcoins de Gemini. Y luego había cambiado el 25% de ese dinero por UCT. Pero no lo hizo, o sea, es decir, no lo hizo simplemente intercambiarlo. Fue directamente a aparecer con el CEO de Luna, Tuwon, y le dijo, Oye, dame un intercambio, ¿no? Te doy el 25% de las bitcoins y dame UCT. Quiero invertir en tu proyecto y en tu stablecoin. Haciéndose el bueno. BlackRock es un cochinero. Pero por desgracia ese cochinero es el más rico. Es el más rico. Tiene miles y millones. Billones. Tiene una cantidad increíble de dinero que jamás podremos ver. Ni reuniendo todo tu país. Lo van a conseguir. Depende de donde vivas. Depende de donde vivas. ¿Qué hizo? El CEO de Luna aceptó. Incrédulo. Incrédulo. Pobre, incrédulo. Esperaron que pasaran los días. BlackRock. Puso un apalacamiento a Short. Apostó a Corto sobre Luna. Y vendió su UCT. Hizo que Luna cayese. Y no solamente se bastó con eso. Así que también shorteó. Hizo un short. Puso un apalancamiento de X cantidad de porcentaje sobre Bitcoin. Y tumbaron Bitcoin. Porque BlackRock no es una empresa de inversiones. BlackRock es una empresa monstruosa. Que sí. ¿Por qué Bitcoin no cayó más? Porque está MicroStrategy. Que está inclusive Tesla. Muchísimas empresas también ahí interesadas. Que obviamente no van a hacer que caiga Bitcoin. Aparte que BlackRock se metería en problemas empresariales. Con sus socios. El chiste es que tumbaron a Luna. Aprovecharon el error humano de Luna. Para aventarse este ataque. Ya ven por qué yo he repetido muchísimas veces. Métanse en proyectos serios. Y en donde exista realmente trabajo. Porque tarde o temprano tu criptomoneda puede pasarle eso. ¿De acuerdo? Le puede pasar eso. Un pequeñísimo error. Te tumban. Luna no va a salir de esta. Queridos inversionistas. Luna era un antes y un después. Ahora no existe. No va a existir. Pero si lo hace que bueno ¿no? Muchas personas fueron a la quiebra. Fueron a la quiebra. Todos sus ahorros de su vida. Personas que llevaban 5 años en criptomonedas. Que apostaron por Luna. Perdieron todo. 5 años de esfuerzo. Las criptomonedas no son juego. Son inversiones. ¿De acuerdo? Son inversiones. Si es el futuro. No quiero que se me confundan. Hay criptomonedas que son. Un pedazo de nada. Y hay criptomonedas que valen todo. Que vengan 10, 20 recesiones. Van a resistir. Bitcoin, Ethereum, Cardano. Y un par más. Las demás. Créanme. Van a desaparecer. Con el paso del tiempo. Aquí está el tweet. Sobre los 100,000 K. El préstamo. Bitcoin. Está cayendo. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? 28,000. Tiran un Fibonacci. Y simplemente están checando los soportes. Observándolos. Porque puede caer a los 22,000 fácilmente. Y de ahí ya veremos otra historia. El precio de Luna. 0.02. 3.45 billones de Luna. Charles Hoskinson. Bromeó sobre lo ocurrido con Terra. Y reitera el carácter descentralizado. De la tesorería de Cardano. Aprovecha. Eso está bien. Es que Charles Hoskinson. Se burló de Luna. Porque Luna se había burlado. O sea. El CEO de Luna se había burlado. Sobre Cardano. Y Charles Hoskinson. Pues. Es una venganza. Que se sirve en plato frío. Pues después de que Luna. Hace unas semanas. Se había burlado de Cardano. Ahora Charles Hoskinson. Se burla. De Luna. Cuidadito. Hay que cuidar lo que decimos. No entraré en detalles. A lo que dice aquí. De acuerdo. Eso lo dejaré para mañana. Quiero centrarme. En lo que está pasando. Clesté Bitcoin. Y Luna. Esto sí lo voy a decir. Si escuchan ruido. Es que. Hay una iguana. Hay una iguana en mi ventana. Si este es tu primer cripto invierno. Entonces bienvenido. He pasado por muchos desde 2011. Y siempre golpean como un baño de hielo frío. Estamos en la sangre. El pánico. En la fase callejera. Se aclara en semanas o meses. A medida que se encuentre un fondo. Luego una larga subida. Por la escalera. Exactamente. Es un ciclo de mercado. Tendencia bajista. Tardará un par de meses. Yo les dije al principio del 2022. Estamos en una crisis. Puede que sea por meses o años. Ya estamos aquí. Pero quiero aprovechar. Qué bien. Este tipo. Síganlo. Síganlo. No estoy siguiendo. Ahora sí. Para qué. Aprovecho. 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 Coti. Muy bien. Buen proyecto. DJ mantiene su par 1-1 con USD. Durante la turbulencia de mercado. Es que. ¿En qué se diferencia DJ. De otras monedas estables algorítmicas. Como que cerrándole el ojo. ¿No? A Luna. Cerrándole el ojo a Luna. Y aquí menciona. De una manera perfecta. Me ahorra muchísimo texto. Luna no es una criptomoneda. Es solo banca centralizada 2.0. Y su CEO. Aquí lo tenemos. Es el CEO de Luna. Vaya cosa. Es el director general del banco. Podemos y debemos hacerlo mejor. Como lo demuestra la forma en que este esquema Ponzi derribó el mercado descifrado recientemente. Hemos tenido señales de esto por un tiempo. Y continúa. Luego tenemos a DJ creado por Cardano. DJ no se acuñará. Y no podrá quemar Shen por debajo del 400% de garantía. No podrá quemar DJ ni acuñar Shen por encima del 800% de garantía. Si conseguimos una desvinculación con esto entonces hay mayores preocupaciones. No obstante. Continúa. Esta es la diferencia entre criptomonedas seguras y descentralizadas. Cuidadosamente diseñadas como Cardano. Con monedas estables como DJ. Y las solanas y lunas del espacio que se rompen. Fallan. O son simplemente esquemas Ponzi glorificados. Apoyen las cosas reales para usuarios reales. Más sobre DJ. Sobre colateralizar con ADA. Tres veces más ADA. Para recomprar todas las monedas estables. El precio de ADA tiene que bajar un 67% antes de que la paridad se vuelva problemática. En ese momento se emiten monedas de reserva Shen por la cantidad equivalente. Esto se conoce como canje de deudas por acción. Entra 5. Generar nuevo Shen. Diluirá el valor del propio Shen. Sin embargo existe el riesgo de que las cosas se disparen aún más. Pero es el diseño de moneda estable algorítmico más robusto y mejor pensado que hemos visto hasta ahora en el espacio. Espero que este enfoque se perfeccione aún más. Y aquí está la solución matemática que arroja la información de su uso. Por último les dejo este video de Charlotte Hoskinson. A hoja de descripción les estará. Si no saben poner subtítulos se van a la parte de subtítulos, lo activan, dan a configuración, en subtítulos, ponen traducción automática y ponen pues el idioma español. Y listo. Veanlo, realmente es muy motivador. Y sobre todo que se trata del CEO de Cardano que siempre hace estos tipos de videos. ¿Quién más importante que él sobre Cardano? Pues nadie, nadie. Lo peor de todo y es que con todo el dinero que BlackRock le quitó a las personas, con el problema de Luna, con el short que metió, no solamente a Luna sino también Bitcoin, pues puede atacar a alguien más. O simplemente que compre. Y si le va a comprar, va a comprar Bitcoin, Ethereum y Cardano. Que son los que tienen más futuro. Así es esto que eres inversionista. Si no será la primera vez, pasará muchas veces hasta que la humanidad aprenda. Bueno inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Jorge Muzano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!